Rafa Nadal no jugará en el torneo Masters 1000 de Canadá. Así lo anunció la cuenta oficial de Twitter del torneo en la víspera de su debut contra el sudafricano Lloyd Harris. Fue el propio Nadal quien anunció que las molestias en el pie le impedían jugar el torneo. Será sustituido por Feliciano López. El español lamentó mucho no poder discutir en un torneo que ha ganado cinco veces, la última en 2019. Admitió que su pierna no está preparada y aunque hizo todo lo posible por llegar a la reunión de Toronto, no lo consiguió. Lamento mucho no haber podido jugar este año. La pierna no está preparada para ello. Me siento mal, explicó Nadal sobre la situación y la lesión que le aqueja en la pierna. Sabéis lo mucho que me gusta este torneo y los buenos recuerdos de todos estos años y espero poder volver pronto a Toronto, concluyó el español. Gracias. Gracias.